Hola, buenos días. Muchas gracias por poder compartir este tiempo con nosotros en la presentación del informe. Decir que este informe es un informe que nosotros presentamos anualmente, que forma parte de una investigación sobre las personas con las que trabajamos, es decir, es estrictamente sobre las personas que trabaja la Curruja Española, no sobre la población general, esto lo aclaramos, porque las cifras están referidas a de qué forma viven, en qué situación están las personas a las que nosotros atendemos. Este informe forma parte de un bloque de análisis y de estudios que hacemos cada año, que es el informe este propiamente dicho, y luego un boletín que ustedes conocerán porque lo presentamos cada seis meses, que es una fotografía de momentos concretos sobre la situación de las personas a causa de la crisis. Ese boletín lo presentamos cada seis meses, uno es sobre la situación general de las personas que atendemos y otro sobre colectivos concretos. Este año presentaremos más adelante el de la crisis y también uno sobre los jóvenes, los hábitos, expectativas de los jóvenes en España, que es un análisis, un estudio que está haciendo sobre ocho mil jóvenes en toda España, en relación a su situación personal, a sus expectativas, hábitos, como decía, que más adelante lo presentaremos. ¿Qué queremos decir? Que de alguna forma son distintos instrumentos y que este sobre el que vamos a hablar hoy es un análisis muy profundo, 2011-2012, de lo que le pasa a los colectivos con los que nosotros trabajamos, trabajando a partir de unos indicadores sobre los que nosotros hacemos esos análisis. que son, ahora les voy a comentar, voy a ir para adelante y luego sobre la situación económica de las personas, sobre su situación social, sobre su situación ambiental y de vivienda, sobre su situación personal y sobre su situación familiar. Sobre, en estos ámbitos sobre los que vamos a hablar, ¿a quién hemos analizado? Nosotros hemos analizado a más de dos millones de personas que son las que atenden Cruz Roja, en concreto, ya luego se lo comentaremos, en el año 2013, los datos provisionales nos hacen pensar que llegaremos a los dos millones cuatrocientos mil personas atendidas, dentro de esas personas se coge una muestra... ¿Se interrumpa? ¿2013 o 2012? Es que aquí bueno, ¿2012? Sí, lo que pasa es que... Exacto, perdón, 2012, 2012. Sí, sí, 2013 aún no hemos llegado, ¿no? Perdón, perdón, sí, sí. Buena corrección. El 2012 es alrededor, llegaremos a los dos millones cuatrocientos mil personas, pero luego ya lo comentaremos más ampliamente. Sobre ese volumen de personas se hacen unas muestras estratificadas, sobre mayores, sobre infancia, sobre los distintos grupos. No es un análisis global total, sino que es un análisis sobre cada uno de los colectivos, porque a cada colectivo le pasan cosas distintas, que es lo que se intenta analizar con el estudio. De esa muestra estratificada, además, se hace un análisis ya mucho más profundo, de 24.999, casi 25.000 personas. Ya un análisis más de cómo... Analizando, pues, qué tipo de vivienda viven, qué economía tienen, de qué viven, etcétera. Son muestras, todas más que suficientes para poder conocer y con mucho detalle qué es lo que le ocurre a las personas que atienden la Curroja. ¿Qué valor tiene el informe? Tiene un valor muy importante de divulgación, pero para nosotros uno definitivo, que es el reorientar nuestras actividades y el saber cómo tenemos que responder o mejorar nuestra respuesta a cada uno de los colectivos. Perfil de las personas que atiende Curroja, perfil general de las personas que está atendiendo en este momento la Curroja. Las mujeres son la mayoría, el 55.6%. De la gente que nosotros atendemos, están en edad activa, el 65.9%. Es decir, que están... Porque, como ustedes saben, hay una presencia de personas mayores, muy importante, en los usuarios de Curroja, y lo que se refería a población activa es el 65%. El origen español es 45%, es un porcentaje que va creciendo progresivamente. Estado civil, casado o vive en pareja, el 49%. En situación de desempleo, el 56% del colectivo general, pero están las personas mayores y por eso ahí aclaramos que de la población activa que tiene Curroja, española, el 71.3% están parados. Y con estudios secundarios, el 43%. Hacemos hincapié aquí porque esta cifra, si la hubiéramos visto en el año 2006, estaríamos viendo que la población que atendía a Curroja, española, o tenía estudios primarios o no tenía estudios. Es decir, que va cambiando claramente la sociología de las personas que nosotros atendemos. En los niveles de vulnerabilidad, nosotros usamos el concepto de vulnerabilidad y no exclusión muchas veces, porque la vulnerabilidad es algo que, a lo que estamos sujetos, cualquier persona en cualquier momento. O sea, cualquier persona no es vulnerable de por sí, sino que lo puede ser por una circunstancia de quedarse en el desempleo, por tener una escarpacidad, por un accidente sobrevenido, por cualquier circunstancia. Y nosotros analizamos esa vulnerabilidad en tres niveles. El nivel moderado, que estaría relacionado, en nuestro caso, con personas que están ocupadas o jubiladas, ser españolas y tener una edad mayor de 65 años, sin ser mujer, es decir, que esto sería el colectivo que de alguna manera consideramos moderado, que nosotros estamos atendiendo. Y muchas de las personas son personas jubiladas con su pensión. Luego lo hablaremos, que están viviendo de una forma estable, porque tienen una pensión y se han jubilado, o porque trabajan, clarísimamente. Es una obviada, pero porque tienen trabajo o porque están jubiladas con una pensión. El nivel alto de vulnerabilidad se refiere a personas que están en paro, ser extranjeras, tener una edad entre 25 y 41 años, y poseer estudios secundarios y universitarios. Y el nivel muy alto o extremo está referido a hombres que no poseen estudios y tienen entre 18 y 24 años, y son extranjeros y frecuentemente sin papeles. Este sería el colectivo en situación de mayor vulnerabilidad que atiende Cruz Roja en este momento. Datos relevantes de los colectivos atendidos por Cruz Roja presentan riesgo más elevado en el ámbito económico, excepto las personas mayores con problemas de salud y dependencia. Es decir, que ahora, en este momento, la mayor preocupación es la situación económica que viven las personas. Cuando digo esto, dices, bueno, parece una obviedad, pero en el año 2006, la preocupación principal de las personas que atendíamos nosotros era la salud, no era la situación económica. Por lo tanto, hay un cambio muy claro de posiciones entre la salud y las problemáticas económicas en este momento. Esto va, en el año anterior ya lo vimos, pero esto va cogiendo cada vez un mayor alcance. Evidentemente, la situación económica limita muchas otras cosas más, pero decir que para nosotros lo importante es ver cómo se va haciendo un relevo de la salud, la economía va relevando a la salud en la preocupación de las personas. De la población que atendemos Cruz Roja, el 21,3% vive con menos de 500 euros al mes y están sin ingresos, es decir, que no tienen ningún ingreso, el 32,9%. Parte de este 32,9% es gente que mantiene sus familias, pero que ellas, estas personas, individualmente, no tienen ningún ingreso para abordar los gastos que puedan tener durante el mes. El desempleo afecta de la población activa que atiende Cruz Roja al 71% de la población que atendemos. Aquí decir, que también es una cifra interesante, que el 55% son hombres y el 45% mujeres. Esta cifra, si lo viéramos hace unos años, sería al revés. Entonces, eran más las mujeres desocupadas y menos los hombres. Y esto va invirtiéndose. Y hay dos factores. Uno, porque son las actividades que desarrollaban hombres, fundamentalmente construcción, servicios, las que están más afectadas por la crisis, pero también hay otro elemento, que es que las mujeres en nuestros programas de empleo vemos que son más hábiles o más adaptables a encontrar cualquier tipo de trabajo. Son esos dos factores, no solamente el que sea mayoritariamente los tipos de desempleo de desocupación en el ámbito de actividades que desarrollaban hombres habitualmente. La de media es muy baja, es gente muy joven, 37 años. El 25% tiene familia numerosa y el 29% dos hijos. Dos hijos, hoy en día, ya son muchos hijos. Es decir, claro, dices numerosa, tres, pero bueno, dos es un número importante. Yo no voy a entretenerme con todas las cifras porque hemos preparado la presentación para que os la llevéis y me dedicaré más a comentar las cuestiones que no son muy relevantes porque los demás, los datos ya los tienen en la presentación. Aquí este dato es muy importante. Personas en situación de exclusión social. Aquí estamos hablando de las personas que tienen problemas en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito de la vivienda, en todos los ámbitos que decíamos antes. La cifra que ven arriba, 164.000 personas, es la cifra de la memoria del 2011. En las previsiones que tenemos del 2012, de cierre de memoria del 2012, estamos hablando de alrededor de 190.000 personas, que en el año 2011 suponían el 8% de las personas que atendemos. Y para todavía dar una cifra más definida, de estas 190.000, 30.000 personas de las que nosotros atendemos aproximadamente viven en la calle. Es decir, las atendemos en la calle o en asentamientos, que es una cifra muy importante. La mayoría son hombres y, evidentemente, el 82.3% están desempleados y el 20% tiene familia número. Es decir, que viven en una situación extrema con tres hijos. Aquí destacar, hombre, es considerable el que el 11% sean mujeres que sufren enfermedades y discapacidades, pero esto, fíjense que ya la vulnerabilidad, si lo hubiéramos visto hace unos años, uno era vulnerable por su discapacidad o tener una enfermedad y ahora ya el porcentaje es mucho menor. Porque también la gente declara menos su situación de enfermedad. Es decir, cuando a la gente le preocupa más lo económico, si le preguntan si estás mal, pues tiene que estar muy, muy mal para que te digan que se encuentran enfermos o que tienen una discapacidad que les limite. Esto, evidentemente, no sale en tantos por ciento, pero las personas que hacen las encuestas perciben o ven o notan que la gente va cambiando la escala de eso. O sea, la gravedad de sus enfermedades va variando en relación a la situación económica. Familias en riesgo. Las familias en riesgo, evidentemente, tenemos el grupo de las familias monoparentales que son familias en sí mismas en situación de riesgo porque tienen que abordar uno, una de las, o sea, el padre o la madre tiene que abordar todas las situaciones de la familia. El 66% están encabezadas por mujeres y aquí vemos una cifra que nos ha sorprendido por primera vez, que el 33% de las familias monoparentales están encabezadas por hombres. Esto es la primera vez que nosotros empezamos a ver que hay una cifra tan alta de hombres. Habitualmente, las mujeres son las que se hacen cargo de las familias monoparentales. Lo que no podemos decir en el caso de los hombres es si hay involucradas madres o abuelas en el tema, para ser sinceros. Esto que digo es un poco científico, pero sí que es verdad que cuando nosotros vimos que esta cifra era tan alta no sabes en esas familias monoparentales que son responsabilidad de hombres que lo vamos a analizar en el futuro por saber cuáles son los tipos de carga que se producen. La situación de mayor riesgo en familias se produce en las familias que llevan más de dos años en el desempleo, obviamente, y que de alguna forma tienen a esos hijos en su cargo. Como pueden ver en la tarta, el 25% tiene tres hijos o más, el 27, 2% y el 29, 1% y el 19% ningún hijo. Personas mayores. Las personas mayores, lo que más nos sorprende es cómo va incrementándose o sorprende o de alguna forma nos da a entender una situación que se está produciendo, es que cada vez tienen más personas dependientes a su cargo. Estamos hablando del colectivo de 65-79, antes de entrar al de 80. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente las personas mayores tienen que hacerse mucho más cargo de otras personas dependientes de su familia que antes, por tener menos disponibilidad económica para llevarlas a residencias, centros de día, etc. Esta cifra no hay otro argumento, su crecimiento no tiene otro argumento, no hay otro argumento posible que este. Y después también, muy importante, es que el 12% tienen familias numerosas o cargo, ¿qué quiere decir? Pues muy fácil, si son personas de 65 a 79 años, probablemente son, si tienen familias numerosas, es que tienen la familia en casa, no es que de repente son los hijos que se han quedado o que han vuelto o los nietos que están conviviendo con ellos. Nosotros teníamos, cuando analizábamos, nosotros estábamos teniendo, por ejemplo, muchos casos de abuelas que tienen incluso hasta 5 nietos en casa, que los padres están buscando la vida pero que al final son responsables de una familia numerosa. Esto representaría este 12% de las personas que nosotros atendemos. En el ámbito de, o sea, cuando hablamos de personas mayores de más de 80 años, el 20%, su riesgo extremo es la enfermedad o la dependencia. Y empezamos a ver también que empiezan a entrar en riesgo económico extremo que no habían entrado hasta ahora. Por una razón muy sencilla, por lo que conté al principio, es decir, eran personas mayores que vivían con su pensión, como tenían vivienda en propiedad la mayoría, pues tenían equilibrado su presupuesto y sus ahorros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando empezamos a ver este impacto en personas mayores, tanto en las de 65 a 79 como en 80, empieza a haber un riesgo económico que no existía, probablemente se produce por dos cosas. Una, porque se han acabado los ahorros, se han consumido los ahorros que tenían las familias y ahora empieza a empatar en los propios ingresos mensuales de esas familias. Yo voy a volver atrás porque hay una cosa que también nos gusta comentar, que en el imaginario colectivo muchas veces creemos que hay mucha gente viviendo de pensiones no contributivas y viviendo del cuento. Es mentira. Como ustedes ven, en personas mayores solamente el 8.7 tienen pensiones no contributivas. Es decir, que es un porcentaje muy pequeño de la gente que nosotros entendemos que es la más vulnerable. Es decir, que no es verdad que hay mucha gente viviendo de pensiones contributivas o intentando aprovecharse de distintas circunstancias para sobrevivir. Y esto nos gusta destacarlo porque también se corresponde con los perfiles de las personas que vienen a nuestros programas que son personas que cuando llegan realmente lo necesitan. no vienen personas por si pueden conseguir algo sino que vienen la gente que viene a nuestras sedes a nuestras oficinas son porque se encuentran en una situación extrema y pues no tienen otra alternativa. En personas inmigrantes destacar el nivel de desempleo de las personas que nosotros atendemos son un 73%. El 25% tiene familia numerosa y el 67% tiene niveles de riesgo alto o extremo. Es decir, que las personas inmigrantes en este momento están en una situación de altísima vulnerabilidad al menos el grupo que nosotros atendemos. El programa de lucha contra la pobreza es un programa que consiste fundamentalmente en ayudas materiales o económicas para que la gente pueda sobrevivir. Los usuarios de este programa de 53.5% son hombres la media de edad son 39 años 71% desempleados y con hijos a su cargo como pueden ver un porcentaje enorme. Estamos hablando de gente que tiene familias en general la mayoría. Y va creciendo la población española que atiende este programa. Este programa históricamente era un programa fundamentalmente para personas extranjeras sin papeles y ahora va creciendo cada vez más el colectivo de personas españolas y españoles que apoyamos con este programa. Infancia. En el ámbito de la infancia que corresponde a la edad de 5 a 17 años el 56% de los usuarios son varones y cuento por qué. ¿Por qué son más chicos que chicas? Porque hay un número muy importante de niños inmigrantes no acompañados que vinieron sin familia que lo recordarán por cuando llegaban con las pateras o llegaban de cualquier... Que eran niños no acompañados que de alguna forma han crecido en nuestros programas y que hacen que este porcentaje sea mayor. El 20.5% son españoles y una cosa que siempre nos gusta contar en cada informe que de los niños que nosotros atendemos realmente en extrema vulnerabilidad que tengan problemas familiares de vivienda en todos los ámbitos lo son un 6.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 93 y pico por ciento son niños que están cuidados mimados queridos y que lo que están sufriendo es una situación de precariedad económica en sus familias. Esto lo dijimos ya en el último boletín y que nosotros lo que estamos apoyando es a que puedan ir al comedor del cole a que puedan tener el chándal para ir al material escolar los libros pero no son niños que no tengan atención en sus familias. Esto es de destacar y este porcentaje no crece se mantiene en ese punto es decir las familias no han dejado de responsabilizarse de sus hijos otro tema es que puedan por la situación económica. Personas con discapacidad y diversidad funcional la edad media está en 53 años el 52.2 están en paro y el 22% jubiladas y el 21% pertenecen a familias numerosas. El riesgo también este colectivo es uno de los que era más claro que antes el riesgo era de salud y por la discapacidad y ahora también es económico porque hay muchísimas muchísimas bueno lo conocen por la información que disponen de que gente que trabajaba en talleres en talleres con discapacidades o que esos talleres han cerrado o sea han sufrido la situación económica en las empresas de inserción pues igual que lo han sufrido todas las empresas y eso significa un mayor paro en colectivos donde es más difícil poderles incorporar en el mundo laboral. En mujeres en dificultad social la edad media de las mujeres que están en dificultades tienen 40 años también el factor de riesgo principal es el económico y lo deja muy patente que el 79% están en paro y el 35% sin ingresos y el 26% con ingresos inferiores a 500 euros estas cifras yo sí que les diría que van variando por colectivo pero al final son muy parecidas a la global que les dije en lo económico se mueven todas entre el 33% que no tiene ningún ingreso al 35% en casi todos los colectivos el 19% sufre violencia de género de las que nosotros atendemos y las que están y aquí vuelve a aparecer como las mujeres son capaces de espabilarse mejor más que los hombres es decir con todas estas circunstancias que hemos dicho las que están en situaciones de extracción de vulnerabilidad son menos que las que están en otros colectivos el 4.4% es decir que al final sus capacidades y habilidades de supervivencia si se le llaman así son mayores que en otros colectivos es decir añadiendo las dificultades de tener hijos de sufrir malos tratos nosotros tenemos un programa de inserción laboral de mujeres que han sufrido malos tratos que es extraordinariamente exitoso es decir mujeres que vienen en condiciones muy en condiciones muy malas por el sufrimiento que han tenido por los malos tratos etcétera en un proceso de en años son capaces de encontrar un trabajo y de prepararse y capacitarse para un trabajo y ahí estaría bueno estaría muy claro pues que que es un colectivo que dentro de toda su situación aborda la problemática ¿no? en relación a esto que ha hecho la Turroja en estos últimos años en relación a esta situación yo primero hacer una radiografía rápida de lo que era la Cruz Roja hace en el año 2008 en el año 2008 la Cruz Roja era una organización que desarrollábamos programas de mayores programas con inmigrantes programas de empleo para colectivos excluidos o en situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad es decir las personas que tenían más dificultades para acceder al empleo o a cubrir sus necesidades y habíamos abandonado prácticamente todos los programas de ayudas básicas de alimentos de kits de higiene de material escolar eran programas que ya no existían en nuestro funcionamiento en nuestra actividad y ahora pues hemos tenido que añadir a todos los colectivos una capa de actividades y de respuestas claramente vinculadas a las entidades básicas eso es lo que de alguna forma explicaremos personas atendidas la evolución de personas atendidas del 2010 hasta el 2012 el 2013 y luego les daré una cifra próxima hasta el 2012 o 2013 no yo estoy con lo del 2013 ya quiero parece que quiero terminar el 2013 el 2010 atendimos a 1.700.000 personas el 2011 a 2.100.000 y el 2012 a 2.390.000 todo este crecimiento se produce fundamentalmente en lo referido a atenciones básicas se ve arriba de todo en las columnitas de arriba de todo se ve claramente que se trata de ese tipo de ayuda esto cuadro no lo voy a leer lo hemos puesto para que de alguna forma les pueda servir de comparación de que en qué colectivos y en qué actividades se crece por si les puede ser útil a la hora de preparar algún tipo de información y porque se ve muy claramente las evoluciones se ve como baja el colectivo de inmigrantes y crece por ejemplo el tema de alimentos y van cambiando los colectivos que se atienden las prioridades o la intervención o las necesidades esta es la evolución desde el año que empezó la crisis bueno hay muchas teorías de que año empezó la crisis nosotros hemos puesto el 8 pero no tenemos ningún criterio científico para poner el 8 y es decir el crecimiento que hemos tenido del 2008 a los datos repito que los datos 2012 son provisionales porque nuestra memoria la cerramos en marzo todavía estamos recogiendo y grabando datos del año 2012 y la previsión como mínimo alcanzaremos los 2.390.000 lo que tenemos ahora grabado en las aplicaciones es esta cantidad 2.390.000 personas aproximadamente que significa un incremento del 163% en este tiempo ¿qué quiere decir? que la organización ha tenido que adaptarse completamente a un tipo de actividad a hacer miles de distribuciones y de seguimiento y de incremento de personas para ser atendidas y que todo eso al final lo hacemos gracias a la red local y a los grupos de profesionales y voluntarios que tiene la organización que han tenido que cambiar el chip es decir que han tenido que cambiar su modelo de trabajo para poder dar cobertura a estas necesidades directamente lo que son atención básica en alimentos estamos distribuyendo alrededor de alimentos a 1.200.000 personas en España unos procedentes del CEGA del Fondo Español de Garantía Agraria y otros en atención directa en ayudas económicas de primera necesidad y suministros pues aproximadamente unas 38.000 personas han sido atendidas en ayudas escolares en material didáctico 48.000 y luego cuando hablamos de ayudas educativas pues contribuciones para que se pueda pagar el comedor escolar este tipo de cosas y juguetes que hemos puesto juguetes pero el juguete para nosotros no es como es un aspecto que consideramos muy importante y no lo vemos solamente en la campaña de Reyes sino como un elemento necesario para la educación de los niños y que va acompañando toda la actividad que hacemos con ellos y luego en mejora de la empleabilidad y acceso a empleo 66.000 personas que son las que hemos atendido en el programa en productos sanitarios hemos atendido 24.000 personas en transporte quiere decir para gente que pueda ir a trabajar o cualquier tipo de necesidad o movilización a 9.000 y en higiene tanto personal como del hogar pues alrededor de las 82.000 personas que se les ha atendido para este tipo de necesidades y en vestuario a 38.000 nos gusta contar porque claro cuando dices la ayuda no tienen una imagen de la ayuda de alguien que va a un sitio y le dan un paquete o le dan un kit y se va nosotros entendemos o estamos intentando por todos los medios que estas ayudas sean un primer contacto con las personas es decir no son las ayudas no son la solución las ayudas son el paliar y el contribuir a que la gente pueda sobrevivir pero al mismo tiempo para la organización son una forma de contacto con estas personas y por lo tanto cuando se acerca alguien a nuestras sedes en la medida de lo que podemos si vemos que es una familia de todos los miembros en paro miramos cuál es del padre y de la madre intentamos ver cuál es el que es más fácil de que pueda conseguir un empleo e intentamos que consiga un empleo no el que quiera conseguirlo sino el que sea mejor o más fácil para que tenga un empleo o si nosotros vemos que hay una situación de fracaso escolar provocada por la situación económica pues puede ser que sea el que por la tarde vayan a una serie de Cruz Roja para que les apoyen a hacer los deberes y además tomen una merienda con las proteínas y con las necesidades que corresponda pero no es únicamente el bueno pues te damos el dinero para que comas en el colegio contándolo es decir que la cobertura de las necesidades básicas va asociada a seguir previniendo la exclusión o a facilitar el éxito escolar o incluso a intentar que la gente pueda mantenerse en su domicilio en algunas ocasiones pues pagamos una factura de la luz porque sabemos que pagando esa factura de la luz a la gente le permitimos que pueda pagar la hipoteca o pagar el alquiler es decir que nosotros no somos la solución para un desahucio seguro pero sí que podemos hacer o contribuir o ayudar a las personas para evitar esa exclusión residencial es decir que se encuentren en la calle y eso forma parte de la intervención también decir que nosotros no vamos por libre o sea hay unos servicios sociales de los ayuntamientos que nosotros no podemos de alguna forma obviar y despreciar el trabajo que hacen al contrario y en todos los sentidos estamos intentando que toda la acción que se haga tenga una clara coordinación con los servicios sociales a lo mejor los servicios sociales no tienen los recursos para poder ir a las personas y a nosotros sí pero en cualquier caso su función por lógica además incluso por fortalecer los sistemas que tienen los sistemas que existen de servicios sociales pues se hace en coordinación y también con las grandes organizaciones para que no estemos duplicando o no coordinando no coordinando la ayuda que se da a las personas que se da